¡Suscríbete al canal! Y con él, las expectativas de las familias castellanas por apoyar el deporte en nuestro municipio. Y aunque el Atlético Villavicencio Castilla-La Nueva perdió en su debut como local ante Faraones de Pitalito, en el torneo profesional de microfútbol se revivió nuevamente la pasión en las gradas del Polideportivo Municipal. Toda una noche deportiva se brindó el pasado sábado 27 de agosto, en el cual se brindó un espacio de integración y recreación familiar, beneficiando a toda la población urbana y apoyando a los nuevos talentos llaneros, que hacen parte del equipo metense Atlético Villavicencio Castilla-La Nueva. Los invito muy cordialmente a todos nuestros castellanos para que vengan con sus niños, sus familias, y nos acompañen a presenciar estos partidos que son de gran acercamiento a nuestros deportistas, y para que disfruten una tarde en familia en este torneo. La próxima fecha será el miércoles 14 de septiembre contra Caciques del Quindío, y en la cual se espera una muy buena presentación deportiva por el equipo metense, debido a las determinaciones que el técnico Everdaza tomará aprovechando la oportunidad de jugar como local. Gracias al gobierno municipal para traernos estos eventos a Castilla para divertirnos en familia. Capacidad y visión para apoyar e incentivar el deporte.